En la estancia Santa Tecla durmiendo está Don Esquer El sueño de los poetas con luces de anochecer Generando está en su nombre la calandria y el zorsal Es allí donde descansa si lo quieren visitar ¿Va dónde está, pa' machazo? Como fueron unos pocos Era el gaucho, es que eres el hacha Corre en un vino muy buen morso Le cantaba su provincia con su temble de trotero Porque en él vivió el poeta de sentir hondo y sincero Gato Moro lo llamaba Por su hazañas de valiente Y su estancia Santa Tecla A orilla de Pibera Es un templo incomparable De ternura y de bonanza Es allí donde descansa Si lo quieren visitar Surco Criollo Camino ya del ocaso Bajo el cielo correntino Se durmió ángel caudillo Sin leyenda de fracaso Uy Cela ya es un recuerdo Que se agranda en los caminos De los hombres que curaban Su prestigio y su destino Gato Moro lo llamaban Por su hazañas de valiente Y su estancia Santa Tecla A orillas de Pibera Es un templo incomparable De ternura y de bonanza Es allí donde descansa Si lo quieren visitar A orilla de Pibera A orilla de Pibera A orilla de Pibera